La razón por la que Meghan Markle ya no luce su anillo de compromiso. El pasado lunes 11 de marzo del 2019, la familia real británica se reunió para conmemorar el Día de la Coma Nuez. Sin embargo, más allá de la asistencia de los principales miembros de la realeza a la celebración, un detalle llamó la atención de los seguidores. La duquesa de sus ex, Meghan Markle, no llevaba su anillo de compromiso. Según informa la revista estadounidense Harper's Bazaar, Markle lució únicamente su alianza y no la joya de tres diamantes con la que el príncipe Enrique le propuso matrimonio hace dos años. Esta revista especula que la duquesa pudo haberse retirado el anillo porque sus dedos estarían hinchados como consecuencia de su embarazo. Días antes, el 8 de marzo Markle también hizo una aparición pública en el marco de un panel por el Día Internacional de la Mujer. Ese día, se lució la joya que tiene un par de gemas que pertenecieron a la fallecida princesa Diana de Gales, madre del príncipe Enrique. La teoría de que Meghan Markle no el llevó a la celebración del Día de la Coma no es su anillo de compromiso como consecuencia de su embarazo fue apoyada en Twitter. Como muchas mujeres en su tercer trimestre de embarazo, incluida yo, a veces cerca del final los anillos de compromiso y matrimonio simplemente no te quedan. Fue un alivio poder ponérmelos nuevamente después de un mes de haber dado a luz escribió una usuaria identificada como Kathleen en respuesta a una página especializada en la moda de la familia real que hizo notar que la duquesa no lució su anillo. El pasado 15 de octubre del 2018, el Palacio de Kensington, residencia oficial de los duques de Sussex y de Cambridge anunció que el príncipe Enrique y Meghan Markle esperaban a su primer hijo. Sus altezas reales aprecian todo el apoyo que han recibido de la gente de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de poder compartir esta noticia con el público, se lee en la publicación. Se espera que el próximo bebé real nazca en abril. Megan Markle ya está de baja maternal. La actriz y esposa del príncipe Enrique se reserva unas semanas para sí misma antes del nacimiento de su primer hijo. Se acabaron los eventos oficiales. A un mes de dar a luz, Meghan Markle cierra su agenda de trabajo que, desde que supimos la feliz noticia, ha estado repleta de visitas y actos. Ahora toca descansar para lo que está por venir y aprovechar junto a Enrique de Inglaterra de sus últimas semanas siendo solo dos. El nacimiento de su primer hijo coincidirá, si no en día, si en mes, con su boda. La pareja se casó el año pasado, en el mes de mayo en Sandringham, una de las residencias preferidas por los royals británicos. El matrimonio podría celebrar sus bodas de papel, las que corresponden al primer año de casados, de una manera muy especial, incluyendo en su libro de familia, ahí tenemos el papel, al nuevo miembro de los Windsor. El embarazo de Meghan se hizo público a las pocas semanas de que ésta acudiese a la boda de Eugenia de York, donde la vimos lucir un vestido con algo más de volumen de los que ella acostumbra a vestir. Quizás entonces no quería eclipsar con su gran noticia el día importante de su prima política y esperaron algunos días más antes de anunciarlo. Durante estos meses, a diferencia de su cuñada, que tiene unos primeros trimestres complicados repletos de náuseas y vómitos, Markle se ha mantenido activa y hemos sido testigos de cómo su gestación avanzaba a través de sus impecables outfits premamá. Ahora toca relajarse, coger fuerzas y disfrutar para lo que está por llegar. El infalible plan de Meghan Markle para reconciliarse con su padre y su hermanastra. La duquesa de sus ex intentará hacer borrón y cuenta nueva después de estrenarse como mamá y tiene una idea que la acercaría a su conflictiva familia en Estados Unidos. La familia de Meghan Markle ha resultado ser un lastre mediático para la duquesa desde que ésta se diera a conocer como la prometida del príncipe Harry. Un título real que, según lo visto, ningún familiar quiso desaprovechar a la hora de hacer caja, dando lugar a una complicada tesitura que ha puesto en más de una ocasión entre la espada y la pared a la ex actriz. Ahora, parece que la maternidad le brinda una segunda y anhelada oportunidad para que las aguas vuelvan a su cauce. Según publica el diario británico The Sun, una fuente cercana a Markle habría confirmado al diario que ésta tiene la intención de reconciliarse con su familia después de dar a luz en primavera. De hecho, la información revela que incluso estaría dispuesta a invitar a Reino Unido tanto a su padre, Thomas Markle, como a su hermanastra, Samantha, principales figuras que no han dudado en venderla en el papel cuché. Todo un vuelco a esta historia que ya parecía perdida. Tanto es así que incluso la propia duquesa de sus ex asume su responsabilidad en este rifirrafe que ha salpicado a la familia real, Meghan entiende las presiones del intenso escrutinio de los medios de comunicación y se siente apenada por todo lo que su familia ha tenido que soportar. Ed, aunque espera que utilicen esa atención mediática para marcar la diferencia y no criticarla, matizaba la fuente cercana. Es decir, que después de todo, parece que la nuera de Carlos de Inglaterra también está dispuesta a entonar un mea culpa personal ante sus familiares. La duquesa no mantiene muy buena relación con su pasado, exceptuando a su ejemplar y modélica madre, Doria Ragland, que sí ha logrado estrechar lazos con los Windsor. El bebé más esperado de Gran Bretaña también se perfila como una nueva esperanza para Meghan, que ha visto como su nuevo título real la alejaba de su entorno más cercano, con el que tiempo atrás nunca llegó a tener ningún problema durante su etapa en Hollywood. La última noticia que se tenía de este culebrón familiar, hasta ahora, fueron unas declaraciones realizadas por Samantha, la hermanastra de Meghan, en la que se quejaba de no haber visto a la duquesa durante la visita que realizó a Estados Unidos, país donde celebró un baby shower por todo lo alto, Da igual para qué hayas venido, Meghan, me habría gustado que contactaras a nuestro padre mientras estabas aquí. La vida es muy corta y nunca se sabe cuándo vas a tener esa oportunidad de nuevo, explicaba la hermanastra. La razón por la que Meghan Markle ya no luce su anillo de compromiso. El pasado lunes 11 de marzo del 2019, la familia real británica se reunió para conmemorar el día de la Coma Nuez. Sin embargo, más allá de la asistencia de los principales miembros de la realeza a la celebración, un detalle llamó la atención de los seguidores. La duquesa de sus ex, Meghan Markle, no llevaba su anillo de compromiso. Según informa la revista estadounidense Harper's Bazaar, Markle lució únicamente su alianza y no la joya de tres diamantes con la que el príncipe Enrique le propuso matrimonio hace dos años. Esta revista especula que la duquesa pudo haberse retirado el anillo porque sus dedos estarían hinchados como consecuencia de su embarazo. Días antes, el 8 de marzo Markle también hizo una aparición pública en el marco de un panel por el Día Internacional de la Mujer. Ese día, si lució la joya que tiene un par de gemas que pertenecieron a la fallecida princesa Diana de Gales, madre del príncipe Enrique. La teoría de que Meghan Markle no el llevó a la celebración del Día de la Coma no es su anillo de compromiso como consecuencia de su embarazo fue apoyada en Twitter. Como muchas mujeres en su tercer trimestre de embarazo, incluida yo, a veces cerca del final los anillos de compromiso y matrimonio simplemente no te quedan. Fue un alivio poder ponérmelos nuevamente después de un mes de haber dado a luz escribió una usuaria identificada como Kathleen en respuesta a una página especializada en la moda de la familia real que hizo notar que la duquesa no lució su anillo. El pasado 15 de octubre del 2018, el Palacio de Kensington, residencia oficial de los duques de Sussex y de Cambridge anunció que el príncipe Enrique y Meghan Markle esperaban a su primer hijo. Sus altezas reales aprecian todo el apoyo que han recibido de la gente de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de poder compartir esta noticia con el público, se lee en la publicación. Se espera que el próximo bebé real nazca en abril. Meghan Markle ya está de baja maternal. La actriz y esposa del príncipe Enrique se reserva unas semanas para sí misma antes del nacimiento de su primer hijo. Se acabaron los eventos oficiales. A un mes de dar a luz, Meghan Markle cierra su agenda de trabajo que, desde que supimos la feliz noticia, ha estado repleta de visitas y actos. Ahora toca descansar para lo que está por venir y aprovechar junto a Enrique de Inglaterra de sus últimas semanas siendo solo dos. El nacimiento de su primer hijo coincidirá, si no en día, si en mes, con su boda. La pareja se casó el año pasado, en el mes de mayo en Sandringham, una de las residencias preferidas por los royals británicos. El matrimonio podría celebrar sus bodas de papel, las que corresponden al primer año de casados, de una manera muy especial, incluyendo en su libro de familia, ahí tenemos el papel, al nuevo miembro de los Windsor. El embarazo de Meghan se hizo público a las pocas semanas de que ésta acudiese a la boda de Eugenia de York, donde la vimos lucir un vestido con algo más de volumen de los que ella acostumbra a vestir. Quizás entonces no quería eclipsar con su gran noticia el día importante de su prima política y esperaron algunos días más antes de anunciarlo. Durante estos meses, a diferencia de su cuñada, que tiene unos primeros trimestres complicados repletos de náuseas y vómitos, Markle se ha mantenido activa y hemos sido testigos de cómo su gestación avanzaba a través de sus impecables outfits premamá. Ahora toca relajarse, coger fuerzas y disfrutar para lo que está por llegar. El infalible plan de Meghan Markle para reconciliarse con su padre y su hermanastra. La duquesa de sus ex intentará hacer borrón y cuenta nueva después de estrenarse como mamá y tiene una idea que la acercaría a su conflictiva familia en Estados Unidos. La familia de Meghan Markle ha resultado ser un lastre mediático para la duquesa desde que ésta se diera a conocer como la prometida del príncipe Harry. Un título real que, según lo visto, ningún familiar quiso desaprovechar a la hora de hacer caja, dando lugar a una complicada tesitura que ha puesto en más de una ocasión entre la espada y la pared a la ex actriz. Ahora, parece que la maternidad le brinda una segunda y anhelada oportunidad para que las aguas vuelvan a su cauce. Según publica el diario británico The Sun, una fuente cercana a Markle habría confirmado al diario que ésta tiene la intención de reconciliarse con su familia después de dar a luz en primavera. De hecho, la información revela que incluso estaría dispuesta a invitar a Reino Unido tanto a su padre, Thomas Markle, como a su hermanastra, Samantha, principales figuras que no han dudado en venderla en el papel cuché. Todo un vuelco a esta historia que ya parecía perdida. Tanto es así que incluso la propia duquesa de sus ex asume su responsabilidad en este rifirrafe que ha salpicado a la familia real, Meghan entiende las presiones del intenso escrutinio de los medios de comunicación y se siente apenada por todo lo que su familia ha tenido que soportar. Ed, aunque espera que utilicen esa atención mediática para marcar la diferencia y no criticarla, matizaba la fuente cercana. Es decir, que después de todo, parece que la nuera de Carlos de Inglaterra también está dispuesta a entonar un mea culpa personal ante sus familiares. La duquesa no mantiene muy buena relación con su pasado, exceptuando a su ejemplar y modélica madre, Doria Raglan, que sí ha logrado estrechar lazos con los Swinsor. El bebé más esperado de Gran Bretaña también se perfila como una nueva esperanza para Meghan, que ha visto como su nuevo título real la alejaba de su entorno más cercano, con el que tiempo atrás nunca llegó a tener ningún problema durante su etapa en Hollywood. La última noticia que se tenía de este culebrón familiar, hasta ahora, fueron unas declaraciones realizadas por Samantha, la hermanastra de Meghan, en la que se quejaba de no haber visto a la duquesa durante la visita que realizó a Estados Unidos, país donde celebró un baby software por todo lo alto, da igual para qué hayas venido, Meghan, me habría gustado que contactaras a nuestro padre mientras estabas aquí. La vida es muy corta y nunca se sabe cuándo vas a tener esa oportunidad de nuevo, explicaba la hermanastra.